La Secretaría de Movilidad descubrió que diversas escuelas que dan capacitación a los conductores del transporte público simulaban la instrucción a cambio del pago por el curso completo. El titular de movilidad, Servando Sepúlveda Enríquez, afirmó que la investigación incluye al personal de la dependencia, pero evitó dar más detalles. Lo que pasa es que no tomaron los cursos, pagaron por los cursos pero no los hicieron, ese es el tema, ellos lo saben, pagaron por lo que no hicieron, porque no puede ser que tú aparezcas en una lista de asistencia a una escuela y cuando fuimos a auditar tu empresa apareces en la lista de los que estaban manejando el camión de esa mañana de servicio, eso es claro. Servando Sepúlveda advirtió que si hay involucrados trabajadores de la dependencia, le dará vista al Ministerio Público para que resuelva si se cometió algún delito, de ello habla el secretario de Movilidad. Pero la próxima semana, sin menoscabo de los resultados, serán notificados, si hay una responsabilidad por parte de los empleados de la Secretaría será notificado la Contraloría Interna y si hay una responsabilidad de autoridad, daremos vista al Ministerio Público. En forma extraoficial, trascendió que son siete las escuelas que ya fueron desacreditadas por la Dirección de Seguridad Vial de la Secretaría de Movilidad. Una de las escuelas es el Centro de Adiestramiento Profesional para Conductores del Autotransporte, ubicado en Santa Cruz de las Huertas, en Tonalá, donde se cobraba 1.200 pesos a cada operador. Con imágenes de Juan González, Señal Informativa Ignacio Pérez Vega.